Tengo un sueño y es correr una carrera junto a mis amigos. Me encantaría que lleguemos todos juntos. Que cada uno pueda cumplir con sus metas. Aunque haya obstáculos que nos frenen. Jime está confundida. ¿Sos feliz? Siento que... que no hay tiempo. Siento que tiene que ser ahora. ¿Estás contenta? Sí. ¡Sorpresa! No sé, yo estoy muy confundida. Tengo mucho, mucho lío en la cabeza. Jimena, ¿aceptás a Martín como tu legítimo esposo? Te quiero con el alma, amiga. Yo también a vos. Sé que esta es mi carrera y quiero que la hagamos juntos. Y si voy a ser el primero de nosotros, les pido que no me abandonen hasta llegar a la meta. El primero de nosotros. Muy pronto por Telefe.